... Programa 2, Mariana Fleury, negro 3. ... Cámara, action. Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros en Gerencia para Todos. El programa de hoy ha levantado muchísimo interés, se nota a través de nuestras redes sociales. Nos acompañó la doctora Mariana Fleury y conversamos sobre el tema de la dieta para alcanzar el peso adecuado, que rápidamente consiste en... En hacer un recorte de todo lo que son los carbohidratos simples, principalmente el azúcar y las grasas saturadas o todas estas grasas que provienen de las frituras, como hablamos en el corte anterior. Y también conversamos sobre un plan de alimentación, no dieta, plan de alimentación para elevar la energía y por lo tanto aumentar nuestra productividad en el trabajo. Ok, fíjate que para elevar esa energía también se puede hacer una dieta que sea rica en antioxidantes, ok, para favorecer lo que habíamos hablado, pues evidentemente todo lo que es la oxigenación en todos nuestros tejidos, bien, y por supuesto cuando hablamos de energizar tenemos que recurrir a los carbohidratos, en este caso los carbohidratos que son un poco más complejos, bien, como pueden ser aquellos productos de harinas integrales, bien, los que no sean tan procesados. Eso te va a ayudar también, es una herramienta, ok, para energizarte. Algo que también es de muchísimo interés de los emprendedores, empresarios y también en nuestras casas, es el tema de cómo planificar nuestra alimentación. Bueno, tú has observado en muchísimas empresas que hay programas que acompañan a las actividades, programas que tocan el aspecto alimenticio, que acompañan a las actividades de las empresas y también pensamos que es necesario que las empresas incorporen en sus planes de negocios, en sus planes de incentivos a sus trabajadores el tema de la alimentación. Tú tenías unos ejemplos. Sí, fíjate, yo he tenido la oportunidad de presenciar algunas empresas que ofrecen para sus trabajadores a media mañana unas cestas de pronto con frutas, aquellos como hablábamos de los cereales integrales, puede ser avena, granola, este tipo de alimentos que ayudan bastante, yogures, descremados, eso, y en horas de la tarde por aquello de lo que te baja la energía, también tú ves que les ofrecen o de pronto un té, de pronto un café, un chocolate que evidentemente te pueda ayudar a energizarte con algo adicional, puede ser una fruta, puede ser algo esto que lo acompañe, ¿no? Excelente. Excelente. Bueno, como pueden ver, es interesante aplicar las herencias en nuestras vidas, ya que nuestra primera empresa es nuestro cuerpo. Vamos a continuar con nuestro micro de productividad. ¿No te gustó? Porque no despedí. No, porque no me cerraron. No te cerré, no te cerré, sí, 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 sí. Entonces yo, la, o sea, la miro a ella y cierro. Sí. Plano medio cerrado y no lo puedes ver a ella. Plano medio cerrado de él. Ajá. Yo la voy a ver a ella y despido. Ok. Pero yo le dije, bueno, muchas gracias y todo eso a ella, no le dije nada de eso. No, 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 estoy mal. Ella terminó, déjame darle las gracias. Pero no, lo tienes en pleno medio. Es que no tengo energía. Sí, sí. Ya, 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 o sea, ya. No, el chocolate de verdad que hace falta. Estoy listo, estoy nocavo. Estoy así como esos boxeadores que ya están en todas partes. Ok, listo, preparado. Entonces la voy a despedir a ella. Chao. Plano medio cerrado. Ajá, pero la voy a despedir a ella. Ahora, si la dejo ver, se queda en pleno. Yo hablo en dos. O sea, yo hablo primero, se ve cosa y la despido. Y me despido de los televidentes. No, pero tienes que estar bien. Ajá, le voy a decir muchas gracias. Ok. Ok, ok. Ok, comprobando. Doctora Fleury, muchísimas gracias por sus recomendaciones. Gracias a ti por la invitación, Rafael. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Gerencia para Todos. A continuación, vamos a ver nuestro micro productivo. No, pero digamos que Dios no hace raro, o sea... Que cerrar, bueno, no cerré, pues lo leí, chao, hasta luego. No, 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 no. Gracias por continuar. No, 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 no. A vos, no, no. Ajá, pero dime qué debo decir. O sea... Muchas gracias. No, 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 no. Si tú me dices, si tú me dices, se está despediendo, los dejamos con este micro productivo. O sea... O sea... Me despedí. Chao, hasta luego, gracias. Los dejamos con este micro... Eso, eso es lo que quiero que digas. Los dejamos. O sea que, termino esto, pero les dejo esto. Muchísimas gracias, doctora Fleury, por sus recomendaciones. Gracias a ti por la invitación, Rafael. Encantada. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Gerencia para Todos. Será hasta el próximo programa. Los dejamos con nuestro micro productivo. Muy bien. Chao. Ahí quiero. Ahora sí.